Hola, soy Alexi Ullibarri, soy diseñadora mexicana. Para mí la moda es una forma de expresión, un descubrimiento continuo, el poder conectar conmigo y con varias generaciones que vienen. La mujer que lleva mis prendas, creo que lo más importante es que se sienta ella, pero que se sienta la mejor versión de ella, que se sienta mágica, que a la hora de poderte poner desde una prenda básica o un vestido lleno de bordado, sientas una diferencia, que realmente se sienta muy segura de sí misma, muy elegante, pero a la vez femenina, romántica y cómoda. Creo que el outfit es todo para darnos seguridad. Yo, bueno, en lo personal, siempre que tengo un evento importante o una reunión importante, hasta tengo mis prendas de la suerte. Creo que es bien importante como saber qué es lo que nos queda bien, cómo nos sentimos seguras y qué es lo que realmente resalta esas partes que nos encantan de nosotras mismas. México está en muchas de mis prendas. Es una gran inspiración como país, es demasiado hermoso. Todo lo que tenemos en cultura, todo lo que tenemos en tierra, todo lo que tenemos en tejidos. Siempre hay una manera de poder encontrar en cada colección, a lo menos para mí, esa inspiración mexicana. Por ejemplo, he dedicado colecciones completas como María Sabina a México y a la vez también de las más básicas o de mis primeras colecciones siempre había este rococó mexicano que vivía en la casa de mi abuela que viene de la cultura mexicana, del drama, del romanticismo puro y creo que eso para mí es como represento a México en mis colecciones. Esta colección que viene se llama Virgo, es una colección muy especial porque habla de magia y astrología y de cómo estamos conectados con el día a día a través de los astros y Virgo es mi signo, es un signo muy femenino, es un signo que está conectado con la luna. Esta colección justo para mí es especial porque representa un paso a lo comercial. Es un reto muy grande poder llegar a un desfile con prendas que son accesibles en precio pero exquisitas en corte, en tendencia, en materiales, en textiles. Se requiere de un trabajo mucho más amplio en el lado creativo para lograr una colección comercial con fondo. Creo que el denim con un detalle diferente siempre va a ser una pieza que te puede vestir en cualquier momento, pero sí creo que un denim y una chamarra de piel te sacan de cualquier apuro.